El jazz americano En principios del siglo XX Titanos con su música de calle con volumen para transmitir este tipo de energía y de golpe les llega el swing del jazz americano de EEUU Y de golpe, como una seta que aparece aquí en Europa, aparece este estilo principalmente por Django Reinhardt, la gran figura, el gran representante del estilo, para muchos es el creador. Podemos decir eso con seguridad que es el jazz más europeo. Fue un auténtico apasionado y obsesivo del jazz Manous, de la música de Django y todo esto. Y bueno, digamos que hace ya mucho tiempo que llevo muchos proyectos para básicamente para difundir el estilo, para que se conozca, para que la gente pueda disfrutarlo aquí en Barcelona. Realmente es un estilo que hay muy poquita gente que lo haga y que luego cuando vean la respuesta del público es espectacular. Es una música súper visceral, súper... o sea, muy desde la emoción y que lo que pretende básicamente es transmitir al público, hacer disfrutar y pasar un momento... Bueno, llámale divertido, llámale, como me gusta decirlo, vivir una realidad, ¿no? Es decir, no estamos ahí en el escenario y un público que simplemente está quietecito escuchando álbums, luces en CD, sino que aquí pasan cosas. Y esta música, lo que tienes es esto, que te permite, bueno, el día que estabas animado vas a reventar el día que no estás, bueno, igual hay otro tipo de emoción, pero la emoción está. Tienen que venir a tomarse una copita, a ver el local, que es impresionante, y a disfrutar de, yo creo, de una música que la van a disfrutar seguro y que si no la han visto nunca, que vengan, que lo vivan y que seguro que vuelvan. Bueno, pues un saludo muy grande para Barcelona en HD, un saludo con mucho swing y muchas manos. ¡Suscríbete al canal!